Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El anuncio del profeta contrapone dos modos de vida. Uno es el de la ciudad de la inaccesible, la villa infranqueable, donde algunos viven encerrados, confiados en su propio poder. Otro modelo es el de la ciudad de puertas abiertas, donde viven los justos, que no confían en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. ¿En dónde queremos vivir? Iniciamos nuestra celebración cantando. Se siente una llama en la corona del tiempo, que arda nuestra esperanza en el corazón despierto. Y el calor de la magia. Un primer lucero se enciende, anunciando al Rey que viene, preparando corazones a llárense los senderos. Hoy se siente una llama en la corona del tiempo, que arda nuestra esperanza en el corazón. Hoy se siente una llama en la corona del tiempo, que arda nuestra esperanza en el corazón. Nuestro voz hoy quiere cantar, porque en tres luceros brillan, con María esperamos al niño con alegría. Hoy se siente una llama en la corona del tiempo, que arda nuestra esperanza en el corazón. Hoy se siente una llama en la corona del tiempo, que arda nuestra esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este tiempo de Adviento. Y el Señor, como siempre, nos ofrece esta hermosa oportunidad de hacer nuestro camino de salvación, de espera al Mesías que nacerá en cada corazón. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Tal vez Señor, en piedad de los ojos Señor, en piedad de los ojos Cristo en piedad de los ojos Cristo en piedad de los ojos Cristo es스트� demande flags ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él doblegó a los que habitaban en la altura, en la ciudad inaccesible. La humilló hasta la tierra. Le hizo tocar el polvo. Ella es pisoteada por los pies del pobre, por las pisadas de los débiles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Abran las puertas de la justicia, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Tú prepararás ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unge con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Bendito el que viene en nombre del Señor. Sálvanos, Señor. Asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, y Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue tan grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando este mes de diciembre, ya este mes en que nosotros iniciamos el tiempo de Adviento, en esta primera semana del tiempo de Adviento. Qué lindo es lo que el Señor nos va preparando y nos va presentando durante estos días. Las lecturas siempre nos indican a dos cosas. Primero, a tener mucha esperanza. Por eso es espera, advenir, Adviento. Estamos comenzando, ya estamos en el año 2023, dentro del año litúrgico de la Iglesia. Ya hemos iniciado con el primer domingo de Adviento que hemos pasado y ya estamos en esta semana. Llegamos al segundo domingo. Y este es un tiempo de Adviento en el sentido de espera, advenire. Esperamos la salvación. Esperamos a Dios que venga a nuestra vida, que se manifieste. Pero, por eso es que el Señor hoy nos está insistiendo. Qué hermosa esta lectura, este Evangelio de San Mateo, como nos presenta. No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos. Ustedes son los que entrarán en el reino de los cielos. Porque se está con el repetiente, se dice, si tú profesas con tus labios que Cristo es tu único salvador, mi salvador personal, etcétera, etcétera. No, aquí, queridos hermanos, la palabra del Señor es clarísima. Y me parece que nos tenemos que dar demasiadas vueltas, ¿verdad?, para entender que el Señor nos está llamando a una conversión del corazón. Conversión del corazón, cor, cor, dice, ¿verdad?, significa justamente el ser, la persona, todos nosotros, toda nuestra vida, de una forma integral, estás cambiando, estás mejorando, estás haciendo mejor las cosas, o estás empeorando. Porque somos también limitados, tenemos nuestros errores, tenemos nuestros problemas del día a día, nuestros pecados. Pero, queridos hermanos, lo que el Señor nos está pidiendo durante este tiempo de Adviento es justamente que veamos, y allí esa pez, ah, allí va, mirar hacia adelante, conocer que el Señor viene, y viene para salvarnos en su gran misericordia, porque ñanderajú. Y por eso viene después esta linda comparación que nos hace el Señor. Todo el que escucha las palabras que acabo de decir, las pone en práctica. Ahí pone, no sé por qué hay que dar tantas vueltas, ¿verdad?, y quedar simplemente en la teoría, o pensar que simplemente es un creer con la cabecita. No. Aquí lo que nosotros creemos, verdaderamente, lo tenemos que llevar a la práctica, y por eso dice, y la pone en práctica. Podemos comparar a ese hombre sensato sensato que edificó su casa sobre la roca. Y entonces nos va poniendo esta comparación, cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, se acudieron la casa, todos los problemas y dificultades que nosotros tenemos y que vamos a tener en el día a día. Pero aquí está el hombre sensato. Quiere decir que ahora, durante este tiempo, lo que nosotros tenemos que procurar encontrar es esa sensatez, ese equilibrio, ese entendimiento, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y cómo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y entonces por eso dice, cuando vienen los vientos, las lluvias, esa casa no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca, queridos hermanos. Es lindo entender esto. Pero no se queda también solamente con esto porque enseguida dice, al contrario, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica puede compararse a un hombre insensato. Todo lo contrario. El hombre insensato es el que edifica su casa, su vida sobre arena. Aníkena, hoy coñander es eupesia, lleva. No podemos nosotros, queridos hermanos, edificar nuestra vida sobre arena. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser edificada sobre Cristo, sobre los valores y principios del Evangelio. Si no tenemos en cuenta esta palabra del Señor, este Evangelio que nos está llamando continuamente a leer, a conocer, a saber la palabra de Dios sobre esta base tenemos que edificar. Usted dice, no nos va a destruir, queridos hermanos. Pero, ¿por qué no nos va a destruir? Justamente porque nosotros nos hemos enfianzado, nos hemos puesto con esa roca firme que es el Señor, con los valores de su Evangelio, con las propuestas que Él nos trae siempre. Pero, en este tiempo de Adviento, tenemos que mirar seriamente, entonces, que lo que el Señor nos pedirá durante el año 2023 será esto, que podamos edificar nuestra casa sobre la roca. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que pongas siempre en práctica la enseñanza recibida de Jesús y estés cimentada sobre la fe, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros enfermos, para que demuestren signos de confianza y cercanía a Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que estén apoyados en la doctrina cristiana y vivan con intensidad el amor mutuo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco, mi Señor, en este viento de la espera, preparar mi corazón para ser digno de tu amor, y que cumplas tu promesa en mi merecer tu salvación. Ven, 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 Señor, a nacer en este pobre corazón. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Yo te ofrezco mi verdad. No hace falta tu alimento, limpia en mí toda maldad. Es el vino y es el pan, convertido en cuerpo y sangre, de mi mayor necesidad. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Ven, 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 Señor, a nacer en este pobre corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron. Y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después, entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, revelando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a dirigirnos a nuestra Madre del Cielo, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. La Virgen sueña caminos. Está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy histérica. De Nazaret a Belén hay una senta. Por ella van los que creen en las promesas. Los que sueñan y esperan la buena nueva abran las puertas al niño que está muy cerca. Él viene con la paz. El Señor cerca está. Él trae la verdad. y en el Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.